L1-5 Queremos saber, a ver, desde la Asociación de Propietarios de Taxis, qué es lo que saben. Bueno, yo he estado en comunicación ahí con el secretario del sindicato para ver cómo había sido la situación. Yo sé que en el último tiempo algunos taxistas han estado en algunas situaciones poco agradables. Pero bueno, después de ponerme en contacto con ellos, vi cómo ha sido lo de esta mañana, esto ha sido provocado ahí por el conserje del hotel. Aparentemente, bueno, el compañero ahí llegó unos minutos tarde a buscar un pasaje y fue increpado sin ninguna razón por el conserje del hotel. Convengamos que el chofer tiene casi 60 años y fue golpeado por un individuo de 30 años. Yo he sido muy crítico cuando hay situaciones que han involucrado a choferes, pero en este caso la situación fue provocada por el conserje. Por el conserje del hotel, no era personal de seguridad, era el conserje del hotel. Sí, 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 sí. Esto que me habían informado que fue por el conserje del hotel, en un acto totalmente desmedido, que no tiene por qué agredir ahí al chofer, que si llegó unos minutos tarde, bueno, el pasajero hubiera tomado otra unidad o directamente el reclamo lo tendría que haber hecho el pasaje. Pero un acto desmedido ahí de este muchacho, así que bueno, ha sido golpeado ahí el compañero. Bueno, después esto ha traído en cadena, bueno, como siempre pasa, cuando hay situaciones así que los mismos compañeros se reúnen para ver qué había pasado. ¡ELEU 5!